La verdad que la convocatoria por parte de la Rector y de su equipo de trabajo para poder visitarla, poder compartir las necesidades de la región y entablar un vínculo de relación directa entre la Universidad y los municipios lo consideramos muy importante. Tengo que decirte que es la primera vez que estamos reunidos en el Rectorado. Yo ya llevo 12 años de trabajo en el municipio, 8 años como Intendente y si bien nosotros siempre tuvimos relación con la Universidad a través de las facultades, es la primera vez que podemos establecer un vínculo directo con el Rectorado. Nosotros en nuestra historia fuimos desde General de ESA con la región uno de los primeros municipios que invirtió en las residencias universitarias y a raíz de eso, de modo anual, más de 40 jóvenes pueden venir a estudiar y vivir en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Para nosotros es motivo de orgullo, además yo soy egresado de esta universidad lo que para mí es una enorme alegría. Por otro lado, recién he comentado a vuestra colega, venimos desarrollando un estudio de cuenca hídrica con la Facultad de Agronomía y Veterinaria que también es muy importante porque nos permite absorber equipos técnicos de los cuales no contamos en la municipalidad para poder dar soluciones al sector agropecuario, sobre todo en el tratamiento del agua, la disposición final del agua para poder hacer el mejor uso de ella que sea un beneficio para el productor agropecuario que en definitiva también es un problema para los municipios porque la disposición final de los desagües pluviales es tarea de los intendentes. Pero la verdad que las expectativas son muchísimas, creo que podemos trabajar mucho, los municipios siempre carecemos de equipos técnicos, sobre todo por la escala y eso lo podemos y esperamos poder tomarlo de la universidad y de todas las facultades que tienen un arraigo fuerte con la región. La Universidad Nacional de Río Cuarto tiene una historia muy fuerte de poder formar a nuestros jóvenes y eso para nosotros es una gran posibilidad. Así que muy contento y expectante también por las posibilidades que podemos llevarle a nuestros jóvenes, que son la gran esperanza que tenemos los pueblos más chicos de toda la región del sur de Córdoba. La Universidad Nacional de Río Cuarto